Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Arquiprint Blueback Papel póster satín con la trasera azul para bloquear la luz, especial para impresión de gráficos, presentaciones, decoración, publicidad, pruebas de artes gráficas, entre otros. Superficie suave Colores vivos y detalles nítidos Muy económico Gramaje, 115 gramos metro cuadrado Longitud del rollo 100 metros Mandril 2 pulgadas Laminable en frío Beneficios y propiedades Superficie muy lisa y ligeramente satinada Detalles nítidos y colores vivos Alta consistencia de color y gama Trasera azul para bloquear la luz Calidad Posters Aplicaciones Póster y cartelería para interior en cajas de luz Popup y piezas promocionales Vallas publicitarias Presentaciones y bosquejos Pruebas de arte final y feroz Publicidad y cartelería comercial Yolai www.arquiplot.com La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. La tienda online especialista en impresión gran formato